Bueno, lo que viene ahora es una radiografía de la radio. Durante cerca de dos años, con la colaboración del INTEF, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y la Fundación COPE, han estado trabajando en silencio para lograr el primer censo de radios escolares de España. Un informe que nos permite dimensionar la realidad de esta actividad en nuestro país y conocer no solo los centros, cuántos, sino también qué es lo que hacen y cómo lo hacen, quiénes lo hacen. Tanto el Ministerio como la Fundación COPE, con una misión dedicada y enfocada a la educación y muchos años de experiencia por detrás, defienden que este estudio se convertirá en una herramienta imprescindible para componer una radiografía, como decía, nunca mejor dicho, de la radio escolar en España. También como guía para construir alrededor unas sinergias necesarias que permitan hacerla crecer y enriquecerla, sin duda. Tenemos la enorme suerte de contar en este congreso con Pilar Pareja Martínez, la responsable coordinadora del proyecto de radio escolar en la Fundación COPE, para explicarnos con detalle más detalles sobresalientes, más allá de la cuantificación. Hay mucha cualificación también, datos de cómo se hace la radio y quiénes la hacen, como os decía. Con vosotros, Pilar Pareja Martínez, en representación de la Fundación COPE. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy encantada de poder presentar por fin, y digo por fin este informe, porque han sido varios los motivos que nos ha llevado a retrasar su publicación. Y estoy encantada de compartir lo que, después de haber recogido los cuestionarios que, amablemente, muchos de vuestros centros nos remitieron, que se desprende de los mismos y qué conclusiones podemos sacar. Gracias, decano, por las palabras, por lo que has mencionado, José María, en relación a la radio escolar y lo que todos creemos que es la radio escolar, los que trabajáis y los que todavía no lo hacéis. Pero estaría bueno que ahora yo me vaya a los datos, a los resultados, y que no tenga nada que ver con esa pasión, con esa emoción, pero bueno, me temo que no, y vais a ver que no es así. Me declaro, antes de nada, la tercera apasionada de la radio escolar que pisa este escenario. Seguro que van a ser muchísimos más. Os decía que estoy encantada de poder presentar por fin este informe, porque desde la firma en 2021 del protocolo de actuación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, entonces, para el impulso de la radio como herramienta formativa, nos empezamos a dar cuenta que nos movía a todos la idea de que la radio era una herramienta muy buena para llevarla a las aulas. Pero no encontramos en ningún sitio datos reales, ningún estudio que nos dijera cuántos centros utilizaban la radio, qué experiencias tenían con ella, aquellos que no utilizaban la radio, por qué todavía no utilizaban la radio. De modo que nos planteamos hacer lo que nosotros hemos llamado, como ha dicho Gorka, lentamente trabajando en ello, la fotografía. Vamos a hacer una fotografía de cómo está España en el uso de la radio escolar. Y es por eso que nos pusimos manos a la obra. Y después, además, acudimos a ESIC University, a los que quiero agradecer expresamente su ayuda, porque se unieron a nuestro carro y dijeron ahí va a estar ESIC para estudiar posteriormente y tabular los datos que se desprenden de los cuestionarios recibidos. Pues nada, que ya hemos terminado. A ver, esto no es un error. Antes de nada, quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a todos vosotros. Entonces, os pido, es algo curioso, pero creo que esto merece la pena que empiece con un aplauso que os voy a pedir para vosotros mismos, porque sois los docentes, junto con los protagonistas de esta película, los alumnos, los que verdaderamente hacéis posible los proyectos de radio escolar en las aulas. Así que gracias y un fuerte aplauso para todos vosotros. Seguro que estáis esperando datos. Y ahí existía la posibilidad de que yo me pusiera aquí con los gráficos, con las tabulaciones, los porcentajes, pero qué aburrido, ¿no? Además, es una forma de generar esa inquietud y que luego vayáis al informe. Un informe que tendréis disponible en ejemplar físico a la salida, cuando yo creo que tal vez ahora cuando vayamos a tomar un café ya estarán, los ejemplares dispuestos en alguna de las mesas fuera, y que en cualquier caso vais a tener el enlace en el espacio que tiene INTEF para todas las ponencias y todo lo relacionado con la radio escolar. Os decía que me podía haber quedado en los datos, pero los datos los vais a tener. Y es que además del informe, además de los datos, se desprende mucha emoción. Y lo dice el informe, no lo digo yo. Pero se desprende muchísima emoción y se desprende sobre todo una conclusión que repetiré, y es que la radio escolar está impactando considerablemente en la forma de enseñar. En la metodología de aprendizaje está transformando claramente, es una experiencia educativa que está transformando claramente muchos de los centros que están utilizándola. Al final, cuando, si yo os pidiera ahora a los que ya trabajáis con radio escolar y a los que no lo hacéis, que os imaginéis a un grupo de niños frente a un micrófono, la alegría, los nervios, la inquietud que demuestran es increíble. Y es un micrófono lo que les ponemos delante. Abordaremos luego las capacidades de cambiar incluso determinados y ayudar a muchos de ellos a mejorar sus posibilidades de comunicación, que es lo que a todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de radio escolar. Pero es que esos niños que están frente al micrófono están siendo escuchados. Más allá de la temática, se les está dando voz y así lo perciben ellos. Desde infantil a bachillerato y formación profesional. Se sienten escuchados. Y eso es tremendamente importante. Y eso se desprende también de este informe. Por tanto, vamos a entrar ya en algunos de los resultados. Fueron 2.073 centros los que voluntariamente contestaron a un cuestionario sencillo, porque no queríamos abrumar con muchas preguntas. Queríamos que resultara fácil contestar al cuestionario. Y desde aquel primer centro, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Fray Juan de Herrera, en Herrera del Duque, en Badajoz, perteneciente probablemente a Radio Edu, hasta el Instituto de Educación Secundaria Río Andarax de Almería, fueron 2.073 los que amablemente nos contestaron a estas preguntas que les estábamos haciendo. Es una muestra suficientemente considerable, así nos lo han dicho los técnicos de SIC que han trabajado en ello. Oye, hay muestra suficiente. Además, porque teníamos contestación de centros de todos los niveles educativos. Teníamos contestación de centros que impartían infantil, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Y además, porque aunque en su mayoría eran públicos, han sido colegios públicos, también teníamos privados, colegios privados y concertados. De estos 2.073 centros, ya os avanzo que casi un tercio, 595, ya están usando la radio escolar. Me gustaría decir mejor estaban, porque con el desfase desde la recepción de los cuestionarios hasta este congreso, que es una realidad hoy, estoy absolutamente convencida de que son muchos más los que día a día se están sumando. Este número ha crecido, además, porque institucionalmente tenemos ejemplos, como luego los que tendremos oportunidad de ver en estas jornadas, Voces del Aula en la Comunidad de Madrid, Educastur en Asturias, Canarias. Tenemos ejemplos claros de apoyo institucional que hace que cada vez sean más los centros que se adhieren a la radio escolar. Una curiosidad. Se ve el crecimiento de los centros que se van incorporando a la maravillosa aventura de la radio escolar. Y en el 2021 hay una punta de crecimiento. Veníamos de una pandemia, veníamos de estar en casa. Y yo quiero pensar, y así yo creo que en algunos de los comentarios nos lo han reflejado, que aquellos centros que en el 2021 se lanzaron al proyecto de radio escolar es porque encontraron en la radio escolar una posibilidad de encontrarse, de que la comunidad educativa se encontrara. Y después de estar encerrados necesitábamos tener grupos, comunicarnos, volver a la normalidad. Y los proyectos de radio escolar están claramente demostrados con estas respuestas que pudieron contribuir a ello. Se estableció entonces una conexión emocional, más allá de las bondades de la radio que luego abordaremos. Si nos fijamos ya en aquellos centros que han contestado que sí que cuentan con radio escolar, como os decía, 595 de los 2.073 cuestionarios que hemos recibido, mayoritariamente nos dicen que lo hacen en primaria, pero seguido también de lo utilizan en secundaria y en infantil. También en bachillerato y formación profesional hemos encontrado centros que están utilizando. Pero en primaria gana por goleada. Además, dentro del horario lectivo. Aquí abro un paréntesis y es algo que luego posteriormente volveré a decir y es que de nuevo un agradecimiento porque muchas veces los docentes tenéis que dar horas de vuestro tiempo para los proyectos de radio escolar. En los cuestionarios lo que nos dicen es que es dentro del horario lectivo y su uso destaca, que no solo, pero destaca en áreas lingüísticas, lengua inglés y en artísticas, seguidos muy de cerca por ciencias sociales y naturales. Yo siempre digo, que yo que soy de la EGB, hemos memorizado muchas cosas que a mí por lo menos, será que a lo mejor no tengo muy buena memoria, pero que se me han olvidado. Muchísimo de lo aprendido se me ha olvidado. Qué duda cabe que en su momento me sirvió, bien el nivel educativo en el que yo estaba, tocaba aprenderse un hecho histórico. Pero me he encontrado que si un docente que utiliza la radio en su centro utiliza un hecho histórico para que los chavales preparen un programa sobre el mismo, en la medida en la que el alumno tiene que buscar información, compartirla con los compañeros, redactarlo, locutarlo, al final probablemente a lo largo de su vida dirá, oye, yo tuve que hacer un programa de radio en el colegio sobre el descubrimiento de América. Y bueno, ya si vamos más allá, hay algún docente, que sois admirables, que encima lo teatraliza en la radio escolar. Oye, que yo fui Cristóbal Colón cuando hicimos el programa de radio en mi colegio. No se le va a olvidar nunca. ¿Quiénes están involucrados y hacen que los proyectos de radio escolar sean una realidad en los centros? Pues, de los cuestionarios hemos aprendido que cerca del 49,5%, la mitad de los proyectos de radio escolar nacen del profesorado. Sois muchos los amantes de radio que habéis llevado la pasión a vuestras aulas. Pero me encanta conocer el dato de que casi un 30%, un 29,3% también parte de la dirección de los centros. Me he encontrado casos en los que el director del centro, que tiene muchas cosas que hacer, venga a escuchar y escuchar a un loco por la radio para iniciar un proyecto de radio escolar, ha acabado diciéndole, anda, venga, te cedo ese espacio, tira y ya veremos. Y cuando la dirección ha visto la realidad y ha visto a esos alumnos cómo están encantados de trabajar con la radio y a esos docentes implicados, no ha tenido la menor duda de que era la mejor decisión que había tomado. Pero insisto, es que en casi un 30%, en un 29,3% es la propia dirección la que lo plantea. Eso está muy bien. Los profesores no están solos. En un 87% de los centros son dos o más profesores los que están implicados en el proyecto de radio escolar. Pero es que incluso si elevo la cifra, venga, seis o más profesores del centro, que a mí personalmente me parece mucho para que, dado que, como os decía, es muchas veces un esfuerzo que se hace por las horas de los docentes, bueno, pues incluso con grupos de seis o más docentes por centro que trabajan con la radio escolar, el porcentaje sigue siendo del 43%, que me parece un porcentaje muy interesante. Esto demuestra que, por supuesto, que con la radio escolar los alumnos aprenden, pero también los docentes generáis con vuestros compañeros un ambiente de colaboración, de creatividad y de conexión que muchas veces en el día a día se pasa por alto. Ahora viene una cosa muy simpática, quiero decir. Hemos preguntado por la actitud y la implicación de alumnos y de profesores. Ahí reseño el máximo nivel de implicación de los dos, del profesorado y de los alumnos. Pero en actitud, está muy bien, pero en actitud os ganan por goleada los alumnos. La actitud de los alumnos mayoritariamente es muy buena. La vuestra no está mal, la vuestra es buena. Pero quiero decir, el alumno actúa y reconoce cómo le ayuda y lo que se divierte, lo que juega, como se acaba de decir, con la radio escolar. Aprovechemos eso. Hablo de un máximo nivel de implicación en alumnos y profesores, a pesar de que la gran parte de los que han contestado que sí que utilizan la radio escolar, reconocen que no tienen un presupuesto directamente relacionado con el proyecto de radio escolar. Pues a pesar de eso y a pesar de vuestras horas que dedicáis muchas veces de vuestro tiempo, cuando veis al alumno frente al micrófono, sabéis que compensa y que merece la pena. ¿Qué dicen aquellos que todavía, y digo todavía porque seguro que van a acabar teniendo radio escolar, no tienen la radio escolar? Pues que en un 78% muestran interés y disposición para incorporarla. Y eso que no han asistido a este congreso. Después del congreso, un 100% de los que no tienen radio escolar van a querer incorporar la radio a sus centros de enseñanza. ¿Por qué no tienen la radio? Pues muchas veces porque necesitan información y necesitan financiación. La radio escolar no es cara. Es verdad que en un presupuesto de un colegio, de un centro educativo, son muchos los frentes abiertos. Pero la radio escolar no es cara. Podríamos hacer radio escolar con un móvil, con una tablet. Pero yo siempre pienso y mi experiencia es que el micrófono empodera. Y teatralizar con unos micrófonos y una mesa de mezcla sencilla hace a los alumnos ir al estudio de radio. Eso no es caro. Pero es verdad que se reconoce la financiación, la falta de financiación como una necesidad, entre los que todavía no lo habéis puesto, no lo han puesto en marcha. Se mezcla con dónde piden ayuda y qué dudas les surgen. Piden ayuda en asesoramiento y formación. Escuchan que sí, que la radio escolar le está funcionando a un centro. Yo tengo un amigo que también trabaja en este centro y qué chulo lo del arte. Pero ¿y por dónde empiezo? No sé por dónde empezar. Necesito asesoramiento. Y es que yo no sé nada de radio, yo no sé nada de técnica. ¿Qué le voy a enseñar a los alumnos? ¿Cómo muevo la mesa? ¿Qué hago con los canales de la mesa? ¿Y el micro? ¿Qué micro compro? Formación. Y las dudas que tienen, lo acabo de decir, va todo relacionado, es... ¿Pero y el equipamiento técnico? ¿Qué compro? ¿Cuánto cuesta? ¿Y cómo me organizo? Me he encontrado con centros que tienen radios estupendas, que ya quisieran para sí muchas emisoras locales. Pero no lo tienen puesto en marcha. Porque no saben cómo hacerlo. No saben cómo integrarlo en los niveles de educación. No saben cómo integrar a los distintos docentes. No saben si hacerlo con materias curriculares, si sacarlo a extraescolares. No saben, este congreso es el punto perfecto para que muchas de estas dudas, muchas de estas necesidades y mucha de esta ayuda que se está pidiendo quede atendida. Ahora, nos vamos al global, todos los centros. ¿Qué necesitamos? Y ahora, por pedir que no quede. Formación, formación, formación. Formación para los docentes. No lo digo yo, insisto, lo dice el cuestionario, lo dice aquellos que han contestado. A pesar de estar incluso ya llevando a cabo el proyecto de radioescolar durante años, siguen demandando formación. Porque, muchas veces, hay cosas que aún no se les ocurre, pero en cuanto escuchan al de al lado, en un curso de formación, en una jornada de formación, se crea un vínculo que es el segundo de los puntos. Se crean redes colaborativas. Ya las hay a nivel comunidades autónomas, a nivel regional, a nivel local. Pero puede ir muchísimo más allá. Nosotros tenemos una experiencia y es que con el premio Gonzalo Estefanía de Radio Escolar, que promueve Fundación COPE, que en este año estamos próximos a lanzar la séptima convocatoria del premio, hace como dos o tres convocatorias cuando hacemos un grupo de WhatsApp que unimos a los finalistas, que acudirán a una gala donde no saben cuál es el ganador, pero siempre les digo y les reitero que todos son ganadores. Os contaba como anécdota que en uno de esos grupos, una vez que finalizó el Gonzalo Estefanía, quedamos ahí, de vez en cuando, bueno, feliz Navidad y aparecemos. Pues se consiguió generar un ambiente entre ellos, os hablo de distintas localidades, de distintos emplazamientos en la geografía española y han hecho un grupo que se llama El Hilo Invisible, donde comparten experiencias, muchos de vosotros estáis aquí, formáis parte del Hilo Invisible y han sido ellos los que se han dado cuenta que tienen mucho que compartir. Han llegado incluso a conectarse y emitir programación conjuntamente, lo que demuestra, insisto, que la demanda de esa red de colaboración entre centros es tremendamente necesaria. Y por último, apoyo institucional. Agradecer, consejero, las palabras, directora, que las instituciones estén detrás de la radio escolar es absolutamente necesario. Nosotros con Intef, qué decir, con Julio Albalat a la cabeza, están convencidos, pero falta todavía muchas comunidades autónomas donde tal vez, porque no se han parado simplemente a pensar, espero que ahora escuchen y vean este congreso y todo lo que se va a decir, pero lo fácil que es y lo mucho que pueden hacer institucionalmente por la radio escolar. Yo creo que al final vamos a conseguir que cada centro, que así lo quiera, tenga su propio radio escolar. Cuando hablamos de qué resultados conseguimos si de verdad llevamos la radio escolar a nuestro centro, a mí me gusta recordar una frase que dijo un alumno en una de las primeras jornadas hace unos años cuando empezamos a mover el tema de la radio escolar y es que cuando fue preguntado por qué es la radio escolar para ti, fue Gorka, Zumeta, el que le preguntó y el niño no se lo pensó, dijo es que aprendo sin enterarme. Pues esa es la frase. Eso es lo que de esa forma tan natural, aquel alumno dijo lo que se desprende de este informe. Es una herramienta eficaz para el aprendizaje. Y lo primero que nos viene a todos a la cabeza es, bueno, es que no veas cómo mejoran los niños la capacidad de hablar, de comunicarse. Que no, que no. Que sí, quiero decir, pero que va mucho más allá. Que lo primero que se desprende del informe, que lo tendría que haber puesto ahí con mayúsculas, es la motivación. Los alumnos están motivados. Vosotros que trabajáis con ellos, que les estáis enseñando, que formáis parte de su vida, cuánto cuesta motivar hoy en día. Que tienen todo. La inmediatez, las tablets, las pantallas, todos los juegos más interactivos que te puedes imaginar. Pues algo tan sencillo como un micrófono y un espacio donde son escuchados, insisto, les motiva. Y es el punto más destacado por todos aquellos que han contestado el cuestionario. Podemos imaginar a Sofía, a Paula, a Pablo, a Diego, a Candela, a cualquiera de vuestros alumnos, que les tenéis en clase sin apenas participar, porque tienen un carácter tímido y porque no suelen hacerlo. Por ejemplo, esos niños van al estudio de radio escolar y de repente hacen unas entrevistas maravillosas. Comparten con los compañeros, hablan con los compañeros. Muchos de vosotros alguna vez me habéis dicho, pero si es que este niño no sabía ni cómo hablaba. Pues lo hacen en el estudio de radio. Y no me lo invento, me lo habéis contado vosotros. Pero es que se desprende del estudio. Potencia su confianza. Al final es una cuestión de, les empodera, lo utilizo mucho, potencia su confianza y su autoestima. Y les convierte en protagonistas de su propio aprendizaje. Trabajan en equipo, mejoran sus relaciones sociales y, claro, tenemos que decir también que mejora la expresión escrita y oral. Alguno de vosotros también me contaba experiencias con un niño autista en clase y qué cara se le quedó aquella vez que por primera vez escuchó su voz en los auriculares. Esos son los momentos emocionales que hace que la radio escolar merezca la pena. Más allá de otras cuestiones que ya han salido, que están saliendo y que se abordarán a lo largo de este congreso. Esta no ha sido una presentación más, porque aunque dice muchas de las cosas que no paramos de mencionar cuando hablamos de la radio escolar, esto tiene una base porque es el resultado de más de 2.000 cuestionarios. Al final, la radio escolar es un aprendizaje activo y colaborativo, lo estoy diciendo, no dejo de insistir en ello. Y os animo a que toméis acción, que aprovechéis este congreso para crear vínculos y que institucionalmente mováis a los responsables para que os apoyen, porque vamos a conseguir entre todos que cada vez sean más centros los que tengan la radio escolar dentro de sus centros de enseñanza. A ver, yo terminaría diciendo gracias de nuevo y efectivamente gracias porque sin vuestro compromiso, vuestra pasión y vuestra ayuda no sería posible la radio escolar. Yo no quiero convencer a nadie, yo simplemente os pido que habléis entre vosotros, que os contéis vuestras experiencias, que vayáis al informe y estudiéis un poquito más los datos, que se desprenden del mismo. Y como anécdota os diré que una de las veces que me pidieron que escribiera algo sobre la radio escolar, pues me debí levantar inspirada ese día. Porque me salió una frase que en principio me parecía muy, muy cursi, que es esa. Y os confieso que no la puse. Porque pensaba que era una cosa como muy mía, tú eres una apasionada, tú has trabajado en radio toda tu vida, has cogido a dos docentes que encima te han contado detalles y experiencias como las que he compartido, que no quiero contaros más porque probablemente me llevarían a una emoción superior a la que tengo en este momento, pero ayer me decía Fran del Newman que una niña con una discapacidad visual prácticamente ciega que tiene en un grupo especial de radio escolar, han ido el otro día al Museo del Traje en Madrid y cogió a la niña por su cuenta y riesgo, se fue a la comisaria de la exposición y le dijo que es que le había pedido el profesor del Newman que hiciera una entrevista sobre el tema de la exposición del Museo del Traje. Y Fran decía, pero si es que yo no le he dicho nada. Y allá que vino la niña con su entrevista. Eso es radio escolar. Os decía que aquel día que yo me levanté inspirada y que tenía que escribir algo sobre radio escolar, sobre cómo Fundación COPE estaba apoyando la implantación y el impulso, el apoyo a la radio escolar, pues me salió esta frase y la he tenido ahí en el cajón hasta que cuando hemos estudiado y cuando hemos escuchado lo que a través de los cuestionarios muchos de vosotros nos habéis dicho, he pensado, no es solo por la pasión que también tienes de la radio escolar, es que es una muestra, te lo están diciendo los centros que la utilizan, que es como tú lo dices, que es como se ha mencionado ya aquí en el escenario y que es como se va a seguir mencionando en estas dos jornadas. Yo pienso que la radio escolar es un espacio donde las voces se convierten en inspiración y muchas historias se entrelazan con el aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar. Como dice Tutokaya, la ministra, este informe debe considerarse como un punto de partida para que la radio escolar siga creciendo y siga enriqueciendo a los chavales y siga siendo los mejores ciudadanos en el futuro. Muchas gracias. Sí, Esgorka, yo creo que llevas razón. Sigamos con el ejemplo de la radiografía, de la fotografía. Tenemos la primera. Sigamos preguntando, sobre todo porque ya veréis el crecimiento desde que dejamos de recoger los cuestionarios hasta ahora. Sigamos preguntando y sigamos incorporando datos, preguntas que nos den información suficiente como para mejorar cada día esa comunidad educativa que trabaja con la radio escolar. Así que, en breve, probablemente recibiréis un nuevo cuestionario sobre el estado de la radio escolar en España. Así que contestadlo, por favor. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Gracias.